Bueno, pues ya que estamos con Golondrinas, tú has vuelto como una golondrina a esta producción, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque yo hice el segundo cast hace siete años, imagínate si han pasado años, y la verdad es que la retomo a Lina con mucha energía y con muchas ganas, porque creo que he evolucionado como, bueno, tú sabes, uno va creciendo como persona y también vocalmente estoy más lírica y creo que el personaje ahora lo entiendo, ¿sabes? Desde otra perspectiva. ¿Y vas a hacer algo diferente o crees que vas a poder aportar algo nuevo al personaje? Claro, por supuesto, sobre todo, toda la parte dramática, en estos siete años que me han pasado muchas cosas. Mucho drama. Claro, de ahí puedo coger muchas sensaciones y mucha vida para toda la parte del final, sobre todo. Claro. Bueno, ¿y tú cómo entras en, porque tú eres mucho más joven que yo, cómo entras en esa evolución que hace Lina, desde esa aparente simplicidad naif de la que hablábamos antes, ¿no?, a ese dramatismo, que tú eres joven y imagino que te habrán pasado cositas en tu vida, pero ¿cómo afrontas esa parte más dramática? Pues, yo sobre todo noto la diferencia de empezar el primer acto y el segundo acto, que todo es relativamente fácil en cuanto a personaje, ¿no?, porque yo estoy más acostumbrada a hacer personajes de la típica jovencita, ilusionada, enamorada, soñadora, digamos, son un poco los personajes que he ido haciendo y para mí eso es como lo de siempre, pero claro, Lina tiene una evolución y un desarrollo que acaba en otra cosa, empieza siendo súper naif, pero el final es mucho drama y acaba, en esta producción en concreto, le han dado una visión que ella se vuelve loca como Puck, entonces, sobre todo, intento como buscar la locura dentro de mí por primera vez, porque nunca me ha tocado hacer un personaje así, pero también la busco desde la empatía, la busco, busco la empatía con Puck, porque le ves desde el principio que tiene un ramalazo suyo, pero cada vez va más, entonces, ir creciendo a la vez que él en la locura. Muy bien, ¿y tú podrías decir que es el papel más lírico que has hecho? Sí, ¿o más dramático? Sí, sí, hasta el día de hoy es el más lírico que he hecho y bueno, he ido poco a poco, acabo de hacer también Juliet y un poco así, pero estoy cómoda, estoy bastante cómoda, pero sobre todo es el progreso del personaje en sí, como persona, lo que es más fuerte para mí. Y tú, por ejemplo, sientes, porque a mí sí me da esa sensación, ¿no? Como sabemos, la libretista, ¿no? Sí. María de la O, Lejarra, que por cierto, la primera vez que se interpretó golondrinas ella no aparecía en ningún cartel, muy fuerte, ¿no? Ahora ya, por lo menos, pues sabemos que cogió el seudónimo de su marido, ¿no? Pero, ¿tú crees que hay una diferencia, que yo, por ejemplo, tengo mi opinión, ¿no?, entre el texto que dicen los hombres y el texto que dicen las mujeres? ¿Tú crees que se puede vislumbrar que la pluma que hay detrás es de una mujer? Yo creo que, en realidad, el argumento también puede tener un paralelismo, ¿no?, quizá con esa situación de la mujer detrás del hombre, un poco sometida, ¿no crees? Sí, pero yo, por ejemplo, sí que noto que cuando habla Cecilia o cuando hablamos nosotras, yo sí noto que hay una mujer. Sí. Sí lo noto. Que lo ha pensado una mujer. Porque creo que cuando habla Puck, no sé si ella se ha sabido meter, literalmente, en la piel de un hombre, ¿no?, pero sí que creo que nuestros textos como mujer están muy cercanos al sentir, ¿no?, femenino. Sí, y sobre todo quizá también Cecilia, ¿no?, que es una mujer que no se conforma con lo que tiene, que desea para sí misma algo más, que quiere, bueno, pues ella en realidad busca llegar a un nivel más alto también. Y quizá un poco, pues, igual lo que ella también hubiera querido poder mostrar lo que ella hacía, no estar siempre detrás del marido, no lo sé. Sí. ¿Y el equipo? ¿Qué me cuentas? El equipo es fantástico, el equipo es fantástico. Me preguntaron en la rueda de prensa que si notaba diferencia, ¿no? Entonces yo decía que es otro Puck, de hecho todo el cast es diferente, ¿no?, menos Juanito y yo. Entonces hay otro director, la energía cambia, por lo tanto nunca va a ser lo mismo. Por eso el equipo que me preguntas es muy importante, ¿no? ¿Quién te rodea cuando estás haciendo ópera, zarzuela? Porque se crean ambientes completamente diferentes, ¿no? De hecho yo creo que cada función va a ver un ambiente diferente, porque estamos todos en otro momento, ¿no?, cada día, que eso es lo bonito. Sí, y también cada reparto, al final hemos estado todos haciendo lo mismo, pero cada uno le da al personaje un poco su visión. Yo creo que ambos equipos son fantásticos. Sí, la verdad es que yo disfruto mucho con César, que es mi Puck, y cuando os veo a ti y a Gerardo, también es una maravilla. Me gusta mucho veros y aprendo mucho de veros también. ¿Y cómo te has sentido en la pantomima? ¿Es la primera vez que tienes que bailar tanto en una ópera? No es la primera vez que tengo que bailar tanto. Bueno, la verdad es que la pantomima es larga. Sí. ¿Cuántos tiempos será? ¿10 minutos? No, son 20 casi. ¿20 minutos? Pues se me pasa rápido. Pero creo que es mi momento favorito. El único momento que no canto. O sea, que yo disfruto mucho cantando, pero es que es algo nuevo, tenemos que bailar muchísimo. Tú ya eres chapó, porque tú eres bailarina además, entonces eres fantástica. Sí, por eso te lo he preguntado, porque yo estudié danza. A ver, a mí me cuesta porque ya tengo una edad, y entonces cuando termino la pantomima estoy… pero sí que me viene, me viene de naturaleza. Por eso le pregunto a una persona que a lo mejor no ha hecho ballet, que no se nota porque está fantástica haciendo la pantomima, pero quería ver desde tu punto de vista cómo te sentías. Y si te pasa una cosa, ¿qué me pasa a mí? Mientras voy a hacer una pantomima digo, ¿podré cantar luego? ¿Podré cantar luego? ¿A ti te pasa? No, no, no. Yo no he estudiado danza, pero me encanta bailar. Me lo invento. No, no te lo inventas. Haces lo que te dicen súper bien. Sí, pero en la vida, no tengo ni idea, pero me lo invento, me encanta. Y en la pantomima, pues bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible. Sí, sí, estás estupenda. Bárbara, que es la coreógrafa, ha hecho una obra de arte con esa pantomima, me parece que es brutal. Sí, ingeniosísima, ingeniosísima. Sí, y con todo ese movimiento de cajas, bueno. Y la verdad es que disfruto mucho. O sea, no es algo que yo haga, bueno, siempre en alguna ópera sí que me ponen a bailar un ratito, pues durante, a veces con el área, o depende del momento, pero así una cosa que sea solo bailar y no cantar. Sí. No es la primera vez, pero es la vez que más tiempo me ha tocado hacerlo. ¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado si Usandizaga no Usandizaga, como yo soy canaria, todos somos ese, si no hubiera muerto tan joven? Yo creo que el nivel musical de España... Es que murió a los 28 años. Claro, imagínate, y ya con esa obra de arte, porque es que es una obra de arte, Golondrina, ¿a dónde hubiéramos llegado? Sí, la verdad es que, porque su música también refleja, como hablábamos antes, hemos tenido la rueda de prensa, de ese verismo de la música de Usandizaga, de la orquestación... A niveles de Puccini o de los grandes, ¿no? No, la verdad es que hay momentos muy inspirados. Sí, y yo creo que a Usandizaga no se le ha dado el reconocimiento que merece, porque de verdad que te digo que es una música maravillosa, está muy bien escrita para la voz, tiene momentos líricos dramáticos espectaculares, y creo que no está, como muchos artistas, pintores incluso, ¿no?, españoles, no están en el lugar que se merecen. Sí, si hubiera tenido quizá una vida más larga, hubiera creado más, pues quizá se le hubiera dado también más valor, porque imagínate, si ya a los veintipocos años compuso esto, que hubiera sido... Sí, sí, la verdad es que da mucho que pensar. Increíble. Bueno, y tú sabes que antes se llamaba Los Altinbanquis. No, no lo sabía. Pues tenía el título de Los Altinbanquis y luego fueron las golondrinas. Curioso, imagino que será porque como las golondrinas están siempre, ¿no?, van, vuelven... Viajando. Viajando, sí, pero también hay una doble lectura, ¿no?, porque podría ser el mundo del circo, siempre están moviéndose, viajando, pero también puede ser que las personas, aquí a lo mejor esto me estoy diciendo un poco metafísica, las personas parece que vuelven a su propio sino continuamente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que tienen... Porque al final Cecilia vuelve, ¿no?, se va y vuelve. Bueno, vamos a contar un poco. Bueno, eso es. Sí, vamos a ver. Somos una familia circense, la familia Sanders. Sanders. Y, bueno, por ejemplo, pues Lina, que somos nosotras, yo creo que es la más jovencita, no sabemos exactamente la edad, pero yo creo que es muy jovencita. Sí, muy jovencita, es como un aprendiz, ¿no?, que está como empezando en el mundo del espectáculo, ¿no? Y le han adoptado dentro de este circo, que, bueno, entre todos se llaman hermanos, que yo no creo que sean... Bueno, o sí, igual entre algunos son hermanos, pero entre ellos han formado una familia, pues lo más unida que pueden. Tenemos a Puck, que es, digamos, el que más imaginación y más creativo de todos, que idea todas las farsas, digamos, los teatros, que hacemos la pantomima. De hecho, la pantomima parece ser que, ¿no?, que en el texto dice que es creada por él. Luego tenemos a Cecilia, que es un poco más madura que nosotras, pero tampoco creo que sea una señora muy mayor. Una chica madura, que tiene el papel protagonista normalmente, ¿no? Sí. Pero está un poco estancada, desilusionada, del trato que recibe de Puck, que tenemos ya que avisar que hay un poquito, mucho de maltrato. Y entonces Cecilia, pues, se va. Se va. Ahí tiene ella la valentía de decir hasta aquí. Y también se va porque tiene ganas de más. Ganas de prosperar en la profesión. Y nosotras pasamos un poco a ocupar el lugar de Cecilia, ¿no? O lo intentamos. O lo intentamos, después de la pantomima, ¿no?, que todo el mundo nos... Que el coro forma parte del público, que nos aplauden. Claro, porque cómo es ese momento que encontramos a Cecilia que se está escapando sin que nadie se entere. Exacto. Se va para que nadie la vea, pero nosotras la vemos. Sí. Y ahí tenemos un encontronazo fuerte, porque no queremos que se vaya. No queremos que se vaya porque nos protege también. Pero sobre todo pensando también en PUC. Sí. Porque... Están enamorados, se supone que tienen una relación más estable. Claro. Pero nosotras vamos a descubrir que cuando se va Cecilia... Que estamos enamoradas de PUC. Estamos enamoradas de PUC. Pero ¿crees que está enamorada o crees que está obsesionada un poco? Un poco las dos. Hombre, yo creo que alguien que esté enamorada de un maltratador al que ve cómo pega a otras mujeres, no puede estar muy ordenada esa cabeza. Hay una toxicidad importante. No, ahí hay una dependencia infantil de algo que los psicólogos solucionarían. Yo creo que lo ve como... Lo tiene idolatrado. Exacto. Lo admira. Lo admira y ella está un poco cegada. Sí, yo creo que sí. Está cegada con PUC. Y quizás ella cree que lo puede cambiar, que con ella va a ser diferente. Entonces, cuando ella empieza a tener esa posición de sustitución de lo que era Cecilia, le va a durar muy poco. Porque Cecilia regresa. Y además, durante ese tiempo que, aparte, la familia Sanders ha prosperado sin Cecilia y son un poco ya más ricos, tienen más medios. Sí, actúan en circos mejores. Exacto. Y su número mejora bastante. Ella sigue viendo que PUC no olvida a Cecilia. Exacto. Y le va creando dentro una oscuridad que al principio no tiene. Exacto. Entonces, esa es la oscuridad que le va creciendo. Sí, que luego sale en el dramatismo. Pero yo creo que es mejor no contar qué pasa al final. ¿No te parece? Vale. Y que es el momento perfecto para decirles que tienen que venir a ver Golondrina. ¿Por qué? Porque es un espectáculo completísimo que, además, yo creo que enciende en todas las personas. Te transporta, te llena de emoción. Yo, cada día que hemos ensayado, llevamos un mes ensayando, cada día se me ha puesto la piel de gallina en distintos momentos, pero siempre, siempre que ocurren unas cosas en concreto, que ya lo descubrí al público, la piel de gallina. Sí, y también hay que decir que van a venir a la zarzuela no a ver una zarzuela, sino a ver una ópera. Porque, en este caso, este montaje es una ópera. No hay texto hablado, a pesar de que hay dos palabras que se dicen. Es una ópera española, como pocas hay, y representada en un teatro tan importante como este. Claro, y con una música inspiradísima. Y, aparte de cantantes, también tenemos unos acróbatas increíbles. Impresionantes, impresionantes. Sí, que hacen un circo espectacular. Las acrobacias, trucos de magia, llenan el escenario. Sí, yo creo que es de los espectáculos más completos en los que yo he podido participar en este teatro y en otros teatros. Y de una calidad altísima. Estas golondrinas de Giancarlo del Mónaco podrían estar en cualquier teatro del mundo. Sí, yo, de hecho, sería precioso que las acabase conociendo mucha gente. Sí. Porque merece la pena. Merece la pena que vengan, que disfruten, que se dejen llevar, que sientan ganas de subirse al escenario cuando ven a Puck maltratar a Cecilia para pararle, que lloren con nosotras cuando nosotras lloramos y que se pongan en la piel de esta familia. Hace siete años el director fue Oliver Díaz y ahora es Juanjo Mena, que yo he trabajado muchísimo con él, pero en sinfónico. Hice con él El Cacerío aquí y esta es la segunda zarzuela. Y la verdad es que es fantástico ver cómo un director tan importante español quiere dirigir zarzuelas, quiere dirigir en España a artistas españoles. Sí, un lujo. Un lujo, efectivamente. Y además contar, bueno, la orquesta es estupenda, el coro está increíble. El coro está increíble. Espectacular. Espectacular. Así que, pues aquí, Las Linas, os decimos que, por favor, que vengáis a ver Golondrinas. Un beso.